Hay miles de personas que venís aquí a nuestra ciudad a hacer vuestro proyecto de vida, vuestras ilusiones, plasmarlas, desarrollarlas en una comunidad que os acoge con enorme cariño, pero además también desde el convencimiento de que aportáis muchísimo a nuestra sociedad. Al entender la diversidad cultural como enriquecimiento y aprendizaje, la entendemos también como una oportunidad para la convivencia e interacción entre distintas culturas. Pamplona es una ciudad culturalmente plural, por lo que no podemos olvidar la importancia de promover el diálogo intercultural para la construcción de una sociedad inclusiva. Gracias por ver el video.